pero quien crees que ganeando dafo mano yo le voy putas manos con el dolor de mi alma a no ser si hablan en la condición física ahorita obviamente de gandhi mano porque dafo pero siempre hay un pero si dan unos cinco meses para que entrenen mano y yo creo que y si le voy a mi wafo porque yo sé que va a entrenar y bajo dos kilos y luego lo subo en una burger andy tampoco es ejercicio no mano pero sí pero pero andy no yo no puedo decir esas cosas donde el mago tiene más físico a andy es cholo recio que man a la firma yo no te hablo del peso mano yo no te estoy hablando del peso sino que te hablo trabaja no puedes